Muchos a través del tiempo pueden empezar a canalizar el dolor. Otros encuentran con la resignación una opción para sanar las heridas. Y mujeres admirables como Belén son ejemplo de fuerza y valentía. Según sus propias palabras, quienes atraviesan por situaciones difíciles, siempre tienen dos opciones, quedarse en el lamento o tomar la decisión de superar el momento. Cuando tu pasión de vida está afuera y está por los otros, tu vida se acaba cuando se va esa vida. Entonces mi hijo se fue y era como que si mi pasión se estaba yendo y se había ido y la había enterrado, bueno, cremado. Entonces me enseñó una gran lección a ocuparme de mí como mujer, no como mamá solamente. A sus palabras se suman la famada diseñadora de joyas, Mila Toledo, quien también perdió a uno de sus hijos. Y con serenidad nos comentó cómo lo afrontó. Porque yo siempre lo he dicho, él me enseñó a ser mujer y madre. Porque yo con apenas 19 años, y además yo cumplí 19 años hoy, perdón, él nació hoy y el día siguiente yo cumplí 19 años. Entonces yo crecí con él, yo decía, no puedo de verdad entregarme al dolor, porque tú nunca fuiste el dolor. Tú eras, y eres un Happy Colors en mi vida. Y así se llama su más afamada colección, Happy Colors, cuyo significado es hermosos colores. Y él era una persona como de muchos colores. Él era como muy pacífico, era como una brisa, muy suave. Yo me paraba al lado de él y lo que faltaba era que las maripositas pasaran. Bueno, pues entonces yo ese día dije, no, es que yo no voy a llorarte más. O sea, no puedo llorarte más. Porque tú, ante algo tan maravilloso, tan hermoso, ese regalo tan grande que te da la vida, tú no puedes seguir llorando con sufrimiento. Y ese buen día que yo reflexioné, yo dije, no, esto es la vida después del amor. No es la vida después de la muerte, sino la vida después del amor. Y Happy Colors para mí es muy especial, porque es como entregarle a las personas que tienen acceso a lo que son mis colecciones, esa parte de mí que está muy llena de todo lo que es el ágape que me rodea. ¿Sabes qué? Ágape es el amor infinito, el amor que tenemos por todo lo que es y somos, desde que nacemos, es un ágape. Y el dolor es parte de eso. Entonces transformas el dolor. Entonces toda aquella persona, todo ser que haya perdido una vida, en esta vida, tiene que entender que cuando no te recuperas es porque tienes una alerta allí. De decir, ya va, ¿qué se llevó contigo? Tu vida es tuya, recupérala. Y eso me dio Jonathan. Belén hoy por hoy es una gran motivadora y terapeuta reconocida. Quien ha dedicado su tiempo en ayudar a sanar a otros. En nuestro programa vio la oportunidad para agradecer a sus compañeros de la novela Mi Gorda Bella por el apoyo en esos momentos. Rosario Prieto, Hilda Brahms, que estaba en ese instante también en la novela con mi Gorda. Entonces, mis compañeros fueron para mí una razón de seguir adelante. Mi trabajo, mi pasión por lo que me gustaba en ese momento hacer muchísimo, actuar. Y lo hice. Y eso me sacó adelante. Entonces mis compañeros me sacaron adelante. Por eso, los amo. La impactante Norelis Rodríguez tiene una historia difícil, pero también aleccionadora. El 99 fue la tragedia y en el año siguiente, en el 2000, 2001, cuando participo, que fue un año después, estamos... Mi mamá me dice, oye, ¿por qué no buscas la manera de traerle alegría a Vargas? El año anterior había estado en el poliedro de Caracas, con un poliedro danificado, un poliedro gris, triste, bueno, con todas las dificultades que representaba en ese momento. Y al año estaba con un gran traje de gala, con un gran show y con una mamá que me estaba ocupando el día al 100%. Fue una gran oportunidad, fue una experiencia muy bonita, porque sí, efectivamente, llevar una banda, después de haber vivido momentos tan duros que representaba la tierra, que, bueno, que me iba a nacer, fue maravilloso. En mi caso, mi mamá decía, si eres fotogénica, eres la misma. Yo era la misma, mi mamá, por supuesto, es la que ganaba, la que llevaba todo, la que llevaba todo eso. Y mi mamá me decía, si tú ganas mi fotogénica, eres mi Venezuela. Entonces, imagínate, gané mi personalidad, no me acuerdo ahora, mi personalidad, mi fotogénica, el segundo finalista, bueno, en fin, yo era la misma Venezuela, es mi mamá. Eso fue un viernes en mi Venezuela y el sábado mi mamá se enferma, pero mi mamá me dice, yo, que se sentía un poquito mal, ya veníamos, además, después la tragedia de Vargas le costó superarse muchísimo, y me dice, oye, Norell, vas a ir a, ganaste y todo, vamos a regresar a la Guaira, porque la gente está celebrando tu triunfo en mi Venezuela, más que si hubiese ganado los tiburones en la Guaira. Y entonces mi mamá me dijo, pero si vamos a bajar, vamos a hacer un recorrido. Y efectivamente hicimos un recorrido desde Katy a la mar, en caravanas, en Ayuatatos, y fue muy bonito el sentimiento de la gente de apoyo. Y fue algo donde mi mamá también dijo como que, bueno, eh, mi hija ya tiene un camino hecho, este, y bueno, no, después mi mamá allí se, se sintió muy mal. Es duro, sí, porque ya después que haces con cuatro bandas cuando no está tu mamá, y, y bueno, te das cuenta que, eso, que, que la vida hay que vivirla, el ahora, el presente, hay que disfrutar a plenitud, el amor de la familia, no hay que dejar las cosas para después, y yo sí agradezco que con mi madre lo vivimos así. Lorelis pasaba por una montaña rusa de emociones, de vivir la noche más linda del poliedro, de llevarle alegría al pueblo varguense que tanto lo necesitaba, pasó a despedir a su madre. Desde Venezuela, ya para mí, imagínate, ya no tenía, no tenía ese brillo, ya no tenía, me, me cambió todo, fue ese, esa montaña rusa de emociones, después de haber estado de una noche tan linda como esta, donde lo que esperabas al día siguiente era como la felicitación de todos, y te toca, pues, recibir el sentido pésame de tu mami. Pero bueno, yo creo que mantengo siempre muy presente el amor de mi madre, en cada uno de los proyectos que hago por el país, porque además ella fue mi primer ejemplo de trabajo y de solidaridad por Venezuela. Y lo más impactante está por llegar, espéralo al regreso. Y bueno, como es, como es Dios, siempre le da fuerza para salir adelante, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, y bueno, cada vez fui saliendo más y mi trabajo me ayudó muchísimo a salir. Mi mamá tomó una decisión muy difícil en la vida de cualquier persona, de cualquier mujer, de cualquier madre, que fue entregar a su hija mayor a una persona extraña.